En respuestas inmediatas tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba el maltrato de dos perros por parte de su supuesto dueño en el fraccionamiento Ixacel, el Ayuntamiento de Solidaridad, bajo la dirección de la presidenta Lili Campos, rescató a los animales a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y del Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis. La Secretaría de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, María de Lourdes Vargas Ocampo, declaró que basándose en el artículo 96 del Reglamento de Protección y Bienestar Animal Municipal, se decidió llevar a cabo el resguardo precautorio de los perros proporcionándoles atención médica y alimentaria. La titular abundó que, gracias a la intervención de ciudadanos que presentaron su testimonio ante la Fiscalía General del Estado, se logró identificar al responsable del maltrato. En consecuencia, el gobierno municipal impuso una sanción de 20 unidades de medida y actualizaciones sumas al agresor. No obstante, el proceso judicial que llevará a cabo la Fiscalía aún está en curso. Lourdes Vargas destacó que el gobierno municipal proporcionó todos los elementos necesarios para que la policía investigadora pueda determinar el delito conforme al artículo 179 bis de Delito contra la Flora y Fauna. Se generó un reporte que incluye la ficha de atención, el acta de inspección y los informes médicos, y será la Fiscalía quien determine las acciones a seguir contra el agresor. Para Notivision, Leonardo Hernández.